Ya es la medianoche, me encuentro saben donde Estoy en el lugar donde todos me conocen De antes que cambio el nombre, de grupo 2012 Dos MX-12 lanzaron con un golpe Y luego otro golpe, duros como Golovkin Déjate, digo something, el mundo se pone cronkin Cuando escuchan el funk, dejemos con el pumpin You want it, you got it, and I promise you gon' rub it Muévelo, 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 muévelo Si te gusta bailar este tema no esperes tú, préndelo Muévelo, 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 muévelo Si te gusta bailar este tema no esperes tú, préndelo En el baile, en el baile Donde la gente sabe que se mata y el desmadre En el baile, en el baile La gente está de pie, que la fiesta no se acabe En el baile, en el baile Donde la gente sabe que se mata y el desmadre En el baile, en el baile La gente está de pie, que la fiesta no se acabe El nombre lo conocen en todo el valle entero Se escuchan desde lejos La gente está de pie, que la fiesta no se acabe